El acelerado crecimiento de la era postindustrial, la dependencia de los combustibles fósiles y las altas emisiones de CO2 han llevado al mundo a atravesar condiciones de calentamiento drásticas. Muchas veces lo que nosotros emitimos no es capaz de limpiar el entorno de la ciudad en sí mismo. El cambio climático está alternando las economías nacionales y afectando la vida de todas las personas. Por eso tenemos el reto de plantear soluciones frente a la emergencia climática. El principal problema que se da en las ciudades en relación al cambio climático es la mala calidad del aire, sobre todo porque se han generado mayor cantidad de enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares y enfermedades cancerígenas, sobre todo en las regiones donde hay una alta actividad industrial. A inicios del 2020, el titular a nivel mundial fue la pandemia COVID-19. Esta ha puesto a prueba los mecanismos de respuesta, así como su sistema de salud pública, generando desempleo y falta de oportunidades. Adolescentes y jóvenes hemos sido los más afectados frente a la emergencia sanitaria. Para todos los jóvenes, el laboratorio de sueños fue como que la catapulta para hacer que nuestras voces se escuchen. Muchas veces nosotros, siendo tan jóvenes, nos tienten a cuestionar si tenemos las debidas habilidades para poder representar un proyecto y el laboratorio de sueños nos ha dado la oportunidad y la facilidad de que vean que sí podemos y que con esfuerzo se puede lograr generar grandes proyectos que no solo beneficien a los jóvenes, sino a todas las edades en sí que forman parte de tu bar. Según Global Forest Watch, en 2019 perdimos un campo de fútbol de bosque primario cada seis segundos. Esto, entre otras cosas, genera el aumento de la temperatura en la tierra. La última década fue una de las más calurosas registradas históricamente en el mundo. El mes de septiembre de 2020 fue el más cálido registrado a escala mundial en los últimos 130 años. El mes de septiembre de 2020 fue el más cálido registrado a escala mundial en los últimos 100 años. El mes de septiembre de 2020 fue el más cálido registrado a escala mundial en los últimos 100 años. El mes de septiembre de 2020 fue el más cálido registrado a escala mundial en los últimos 100 años. El mes de septiembre de 2020 fue el más cálido registrado a escala mundial en los últimos 100 años. El mes de septiembre de 2020 fue el más cálido registrado a escala mundial en los últimos 100 años. El mes de septiembre de 2020 fue el más cálido registrado a escala mundial en los últimos 100 años.